Los portones de la Dirección Departamental de Educación en San Miguel amanecieron cerrados. Así iniciaba el día para estos sindicalistas del Ministerio de Educación, quienes hasta cadenas colocaron en los principales puntos de acceso como señal de protesta. El paro de labores radicaba porque sostienen que el Ministro de Educación ya lleva cinco meses que no les entrega la canasta básica que les prometió a los empleados administrativos que ganan menos de mil dólares. Tenía que haber entregado la primera en febrero, la otra en abril y la próxima en junio. Se ha estado trabajando con ellos, se ha estado negociando la secretaria general en San Salvador en el plan maestro y lamentablemente él nos dijo a nosotros que no podía hacer nada y quisiéramos lo que quisiéramos. Esta es la respuesta, no es problema de nosotros. Nosotros como sindicato luchamos por los trabajadores, por los beneficios. Es tanto el descontento por parte de estos sindicatos de trabajadores del Ministerio de Educación que dicen que la canasta básica ya forma parte de los derechos de los trabajadores. Se alivian a la familia de cada hogar, de cada compañero trabajador. Este es un pacto que está escrito desde que teníamos al Ministro Franciad Bumba. Entonces se llegó a consolidar lo que iban a dar la canasta. Y ya llevamos cuatro años porque nos dan y ahora se han quedado sin resolverlo, la entrega. Estamos esperando que también pase de unos 30 dólares que se nos dio de aumento salarial, que se nos da como bono, que lo pase a ley de salario para que venga al salario base. Además este buen número de maestros sostiene que dejaron de atender a un buen número de alumnos de diferentes centros escolares del oriente del país. Esto debido a que venían a una capacitación a la Departamental de Educación en San Miguel, pero que nunca se imaginaron que estarían en paro de labores. Ricardo Campos es uno de esos maestros. Él da clases de matemáticas en el Instituto Nacional de Pasaquina en el Departamento de la Unión y quien lamentó la actitud tomada por los sindicalistas. Me preocupa que estas cosas sean con un tinte político. Eso sí preocupa y eso sí no me gustaría. Porque en esta época estar pidiendo aumentos de salario, canastas básicas y todo, es ilógico, porque ya pasó el proceso de aprobación de presupuestos de nación. Estos movimientos se hacen en el mes de agosto y septiembre. Según los sindicalistas del Ministerio de Educación, el paro de labores continuará en los departamentos de San Miguel, Usulután, Santa Ana, Cabañas y San Salvador, mientras no se les dé una respuesta favorable por el titular de Educación. Con imágenes de Giovanni Girón, informó para Noticias TRB, Eduardo Márquez.